que tal amigos bienvenidos a el DLC de updateando los saluda lego rodríguez así es me rasuré la barba y el cobarde del cham no se atreve a rasurarse la barba hoy les marqué en la mañana a la mei y al cham le dije que pedo salimos rasurados en el pot la mei dijo jalo me mandó una foto de un rastrillo lleno de pelos y dije joder no sabes de la barba o nada el mensaje dice rasurado no especificaste el ego tonto yo me conecto y dije cham porque tienes los cachetes tan peludos yo estaba esperando ver la baby face por qué no cham por qué no cuál es el cuál es el temor cuál es el temor detrás de rasurarte tu preciosa barba me gusta yo sé yo sé pero no te da curiosidad no y aparte te va a crecer bien rápido imagino qué tan rápido te crees cham no sé como dos semanas yo creo tres rápido 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 o sea tres shows sin barba cham pasa nada pasa nada no pero nos confirmas que sí traería máscara traería máscara cubrebocas pero cham nos confirmas o sea tú estás consciente y confirmas que si tú te quitaras la barba te mirarías mil veces más joven o tú dices no 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 sé si antes pasaba antes pasaba sí entonces no estás seguro ahorita ok me da más curiosidad de que te rasures la barba es que el cham nos dijo ay si ya me han visto ya me han visto en fotos sin barba es con que eras otra cuando tenías barba es otra persona totalmente entonces me da curiosidad saber cómo te verías ahorita en esta forma en tu forma final sin barba a lo mejor se me llamaría una papada es probable es probable a lo mejor se te notarían más tus hoyuelos porque o sea güey de aquí puedo ver tus hoyuelos con tu barba me imagino cómo se verían sin la barba cómo se vería tu hoyuelo sin pelos eso es lo que quiero saber no pues va a ser que esperar oye pero ahorita hay inteligencia artificial ¿no? ya puede se podrá se podrá a ver chat acércate a la cámara y vamos a encargarle a alguien chat chat screenshot y pásenlo a la hija que le quite la barba que remuevan la barba de tu cara chat chat por favor y lo ponen en discord para checarlo eh es más si lo hacen hoy mismo y ponen la foto del discord la pongo de miniatura la vemos así se vería así se vería y este va a ser el clickbait lo estudiamos todo el chat se rasuró completito el chat se rasuró todo en mayúsculas todo me rasuré todo no 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 en vivo y luego en siguiente relación ¿por qué lo haría? o algo así ojalá ¿por qué lo hizo? ¿por qué lo hizo? sale mal pagando una apuesta así es así es pero hola hola ¿cómo estás chamo? hola ¿cómo estás May? hola bien aquí empezando la semana feliz inicio de semana pues ya que es la revolución ya falta falta poquito para festejar la revolución la revolución una semana una semana de hecho probablemente la próxima semana no habrá show quién sabe no sé nos tomaremos el puente quién sabe porque de hecho el 18 es el día que van a dar libre no me imagino sí es el oficial el feriado 18 a la verga a la verga el pot pero veo que ya estás en modo frío May con un cafecito caliente un suetercito sí pero estoy balanceada porque traigo mi mi chamarrita pero abajo traigo short ok pero traigo calcetines y el café estoy perfectamente balanceada además hace como dos semanas que no prendemos ya el mini split entonces creo que estamos perfectos así oficialmente estamos en la temporada de frío oficialmente estamos en la temporada de frío sí oficialmente sí en la oficina ya prendemos el calento entonces ya ya está aquí el frío y lo que falta por venir odiamos odiamos yo soy team calor sí lo recuerdo he tenido mucho frío wey mucho frío en las mañanas chamo no quiero salir de la cama porque tengo mucho frío men ay no sentarte en el escusado en la mañana horrible horrible ay yo para mi arno me tengo que sentar pero cuando la punta de mi riata toca así el escusado cuando me la saco y toco así la puntita digo el agua el agua bien fría de la taza ay ay no mames que frío hace estas de hecho el subsidio aquí en Mexicali se acabó creo que el 31 de octubre 31 de noviembre así sí y parece que en Mexicali se dio cuenta porque en ese momento sí frío o sea frío así exactamente dios dijo a la verga ya ya quitamos el subsidio vamos a pagar el calor bajo el switch sí sí pero por fin desde ese momento bueno la semana pasada estuve trabajando casi toda la semana en home office entonces no salía el frío como ustedes estuve bien calentito ni salí a gusto sí pero antier que estaba en en la en la bueno ayer que estaba en la posada del trabajo por fin me puse mi primera hoodie ¿no? que son mis mi ropa especial ¿no? ok es cuando ando de gala cuando ando de gala si ves al cham con hoodie es que ando de gala es una es algo especial algo está sucediendo sí con los recoditos con los recoditos estaba ahí sí joder este pues saludos al sailish que está estrenando el chat con nosotros es cierto es cierto el sailish al igual que mucha gente debería de venirme porque yo me di cuenta que eh literalmente nos buscó en todas las plataformas y nos siguió ay ay muchas gracias orale spotify orale instagram vas tiktok vas porque no patreon también falta el patreon falta el patreon only fans también only fans voy y el patreon ahí se lo dejamos sobre la mesa pero ya yo ya quiero empezar el tema porque yo hice un descubrimiento este fin de semana y dije yo no sabía de esto necesito compartirlo con el chat y con ustedes por si no sabían si si sabían que bueno aplausos pero yo no sabía de esto entonces chat lego cham necesito que abran o esté una pestaña en google ok eh google normal o google imágenes lo que ustedes quieran necesito que lo tengan listo para cuando yo les dé la señal busquen algo algo en específico ok ok me tengo invitado a ser un teclado ok ok este fin de semana descubrí que existe un género en la literatura ojo libros no manga no cómic no 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 libros literatura este que se llama monster romance que es romance pero con monstruos yo no sabía que eso existía que eso era algo que había comunidad y había fans entonces yo sigo un canal de youtube de una muchacha que siempre está reseñando los libros que ella lee muy sana ella y muy correcta todo entonces abrió un nuevo una nueva sección diciendo leyendo libros para que tú no los tengas que leer entonces te los cuenta de que trata y siempre son libros cuéntamela toda pero de libros exacto entonces pero siempre son libros como muy raros o como muy cuestionables y aquí fue donde descubrí este género ok no me quiero equivocar con el con el nombre porque es un nombre muy raro un nombre muy raro de una de una novela de un pinche una novela llamada la bella y la bestia no 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 es el libro original el libro original de en google pónganle por favor morning glory milking farm caray ok lo repito no se van a equivocar morning glory milking farm milking farm repetimos chas lego chas google imágenes morning glory milking farm libro para que salga la pinche portada del libro no glory hall milking que dijiste glory morning no morning morning de mañana ah ok estúpido morning de mañana glory de gloria milking de leche farm de de granja de granja ok 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 y este libro trata de que hace cuenta que es una sociedad como normal como nosotros vivimos pero hay monstruos también que son parte de la civilización los monstruos también trabajan van a oficina etcétera dragon ball z básicamente ajá y entonces la protagonista estudiante de universidad es pues está apretadita de dinero ocupa dinero y consiguió un trabajo ajá 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 Para extraer eso y usarlo como briaga y venderlo. Vender esa briaga que se extrae de los... ¿Bebida alcohólica? No, no, briaga. ¿Cómo se dice? No sé. Lo que toman los hombres con problemas... Viagra. Viagra. Ok. O sea, me está diciendo que consiguió un trabajo en un lugar donde tiene que ir a puñetear minotauros, sacarles la leche y venderla en masa como Viagra a los hombres impotentes de este mundo de fantasía. Exacto. Y, o sea, no es leche, es semen de minotauro, pero vamos a decir leche. Semen de minotauro. Ajá. Sí, entonces su trabajo es de eso. Los minotauros van como voluntarios y le pagan dependiendo las botellas que... Así como cualquier... Como si fueras a donar plasmas de cuenta. ¿Qué digo? Eso también sucede en la vida real. Vas y donas mecates también. Se puede. Ajá, exacto. Haz de cuenta que es eso, pero en vez de personas, minotauros. Ok, ok. Entonces aquí la trama es que la muchacha un día se enamora de un minotauro que va, que es un godín, que fue un día por dinero extra porque se ocupaba un poco de ingreso, pues, ¿sabes? Y en cuanto se bajó los pantalones... Bueno, pero la escena es así, así te describe la escena. El minotauro se baja los pantalones para comenzar la ordeñación y la muchacha empieza a describir a la protagonista cómo se sentía al ver el aparato en específico de ese minotauro. A ver, tremendo reatón. Ajá, de que nunca había visto algo así, de lo que llevo aquí trabajando. Me hace sentir cosas de mullers y así, ¿no? O sea, imagina de trabajar puñeteando toros y que veas uno que dices, a la verga, este está todavía más hardcore. Y seguro en el POV de la protagonista como que jamás le ha dado igual todo lo que ha ordeñado, pero ese minotauro en específico dijo, hear me out. El minotauro Godín. Ajá. Entonces, pasó, se bajó los tramos y ella dijo, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Lo ordeñó, se fue y ella acto seguido no deja de pensar en el minotauro, se va a su casa, hace cosas de mullers pensando en el minotauro, o sea, así. Ok, ok. Y yo a este punto, yo de, ok, no entiendo quién es el público, porque furros no, no son furros, son literal monstruos. O sea, un furro es un animal humanoide. Pero este es un monstruo. Literalmente es un toro monstruo. Sería furro, ¿no? Pues sí, podría pasar, pero porque en realidad, porque los furros son como un zorro humanoide, un toro humanoide. Este es un minotauro. Es un monstruo, literal. Yo leía leer un libro, cuando leía mucho, donde, es como Twilight, el vampiro también es un monstruo. Ajá. Entonces, también estaba. Me di cuenta que Twilight es del género Monster Romance, que yo no sabía que existía eso. Ajá. ¿Y qué más? Sí, sí estaba, sí tenía conocimiento de eso, sí tenía conocimiento. Yo no, y estoy choqueada, y la verdad que sí hice una mini búsqueda de qué más libros hay, y hay un montón, y nomás con ver la portada digo, ay. Pero cuéntame más, May, cuéntame más. No, está 100 pesos, está 100 pesos en Amazon, para ti, lo, cómbralo. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ok, la trama es esa, el romance entre el minotauro y la humana, y a lo que entendí, no hay ningún tabú en que los dos estén juntos, o sea, eso no es un problema, un humano y un minotauro, más bien, o sea, literal, es un romance normal de cómo va evolucionando su relación. Y ya, y ya. Pero, ajá, y el minotauro como que también sintió lo mismo ese día, y comienzo a ir seguido. Nunca me hubieran puñeteado tan sabroso. Comienzo a ir seguido una vez a la semana, y así es como se van conociendo, o sea, platican y ordeñan, ¿no? ¿Platica, vital, le está dando unos jalones, May? No, creo que platican antes de, o después de, no lo recuerdo. ¿Cómo te fue la chamba, eh? Háblame más, háblame más de tu vida de minotauro. ¿No han especificado si sí es, ella simplemente es la enfermera, o la que ayuda, o ella es la que hace? No, ella es la técnica de la leche. Ah, ok, ok. Ella hace, así se lleva el puesto. Porque, porque, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mil technicians. No, pero, por ejemplo, porque. ¿Cómo se dice? Pues en la vida real aquí no te ayuda a nadie, no, tú entras solo y todo. Ajá, exactamente, era una pinche revista vieja, todo mequeada. Y hay muchos, sé que a los animales, o sea, caballos y todos estos sementales, muchas veces usan esa cosa que se lo meten en el ano, que da electricidad y hace que eyacule, ¿no? Les dan cosquillas en la próstata y le sacan todo el pincho. Era interesante saber si le hace lo mismo al minotauro en el futuro, a lo mejor inicialmente no. No, porque no es un animal, o sea, es parte de la civilización. Eso es lo que más ruido me hace, que sea parte de la civilización y que existe un trabajo donde alguien tiene que puñetearlo. O sea, porque si es parte de la civilización debería funcionar igual como en la vida real, que va y le dan una revista con vacas. Y que él lo haga, ¿no? Y que él se la jale y ahí entregue el material. Pero no sé, porque ahí sí, yo creo que ahora sí es por bien de Leon que ocupamos que la muchacha sea la tienda. Sí, porque él era el autor que dijo, chingue su madre. Es como que muestra el romance, pero a lo erótico, no sé. Sí, es que sí está como, sí, ese enfoque erótico, pero, o sea, la historia es bien sencilla, solamente como que como se van enamorando y así. Pero, pues, aquí como que lo main es leer las escenas súper gráficas que te las describe así de que hasta el más mínimo detalle de lo que está pasando. Pero, pues, fuera de eso, pues, se enamoran y así, ¿no? Pero, listen. Es que, ¿cómo? Es que yo no entiendo quién disfrutaría. O sea, ¿cada quién? Yo lo estoy disfrutando mientras lo estás contando. Ya, quiero ver sus manos en la pantalla. Ay, no, no, no. ¿Creíste que estaba jugando cuando estaba haciendo el movimiento, güey? No. Y las manos alzadas en todo momento. Bueno, pero, es que no, no sé, es que yo no entiendo y no sabía que esto era una cosa. Y digo, si ustedes no sabían, ahora lo saben. Si ya lo sabían, qué bueno. Bueno, pero yo no sabía y sí fue un, como, de que yo pensé que ya lo había visto todo. Pero ahora resulta que siempre ha existido esto. Entonces, digo, en las novelas, no sé nunca el día de una novela erótica como tal. Sí, no, tarda como, yo creo, tú un capítulo escribiéndote una escena sexual. Escribiéndote un pito. Escribiéndote un pito nada más. Lo que posiblemente se nos haga extraño aquí es que sea un minotauro, ¿no? Es un minotauro. Pues, pero sí debe haber gente, bueno, si tiene tanto éxito esas cosas, hay gente que le gusta más chingos. A mí se me hace más raro cuando escucho ese tipo de cosas con animales, ¿cómo dice? Furros, furros. Ajá, furros, así. A mí se me hace más raro cuando lo de los tentáculos, que es el género este anime de hentai, que hay tentáculos y eso. Eso se me hace más raro. Ok, siento que no es tan raro lo del furro porque es humanoide, pero de que sean monstruos, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, un minotauro, bueno. Pero, por ejemplo, aquí hay un libro que se llama Stalked by the Kraken. O sea, literal es el Kraken. O sea, te pollas al Kraken en el libro, güey. O sea, no entiende. Y ese es un monstruo, no es un animal humanoide. Es un monstruo. Sí, sí. Es diferente a mi perspectiva. No es lo mismo un furro que un monstruo. O sea, no. Luego, aquí hay uno que se llama... Ay, no sé cómo se dice la palabra, pero, o sea, el protagonista es una gárgola. Ok. Es una gárgola. Sí, sí. No, no, no. Necesito que alguien me explique. Es mucho más común de lo que crees, güey. O sea... Yo lo sé, pero no lo entiendo. Esto ha estado en la cultura popular desde el principio de los tiempos, probablemente. O sea, la bella y la bestia es el ejemplo perfecto. Es un monster romance. Te digo, ¿cuál otro? Es el de The Shape of the Water. The Shape of the Water. Es un monster romance, efectivamente. Hay una escena donde una morra le pregunta a la prota, oye, pero ¿cómo acá? Y la morra haciendo los movimientos. Sí. De que se abre así el cuelito. La... ¿Qué? King Kong es un monster romance. Eh... ¿Cómo? Pero no, la morra no anda con el King Kong. Se enamoró. King Kong se enamora de ella, güey. King Kong se enamora de ella. Sí, pero ella desde el chango no. Eh... Hay... Hay... Hay muchos, güey. Hay muchos. Y... O sea, no sé, no... No sé cómo funciona la mente femenina, güey. Que les gusta mucho leer este tipo de cosas. Como dijiste, como Twilight, que es también, pues, básicamente un monster romance. Hay también muchos de hombres lobo y cosas así. Entonces... Ajá, sí. Las cosas de Enrise, de vampiros, pues, es básicamente también eso. Y hay un chorro, hay un chorro. En la pinche... Dime, Sean. También, o sea, también yéndonos así, hay... Pues, el Bulljack Horseman también era un mundo donde había animales. Aunque estos son animales, animales y humanos, ¿no? Viviendo en el mismo... Y creo que el perrito de Twilight tiene una novia que es humana, ¿no? Entonces, también. Que al principio lo vemos... Sí, es muy raro. Pero yo vi una serie hace tiempo en Amazon. Creo que no he visto la segunda temporada. No sé si ya salió. Que sale el Orlando Bloom. Y la que ira... Esta modelo. Uno de los odojasos bonitos. Ahorita te digo cómo se llama. Que se llama Carnival Row. Ah, sí, Simón, Simón. Esa también trata de unos que son monstruos fantásticos. Que son hadas, minotauros y todo esto. Que viven... Cara de lepaña. No, es que no lo entiendo. Y viven... Lo que pasa ahí que como que encuentran ese lugar donde viven los animales fantásticos. Y los humanos, pues, como siempre, queremos nominarnos ese lugar. Y ahí se mezclan, ¿no? Entonces, sí hay escenas ahí entre animales fantásticos o estos que son... Es que... Minotaurios con los humanos. Güey, es la obsesión humana de follar lo que se te ponga enfrente. Cosas. Cosas literal. Es como que... Los primeros cavernícolas, la primera vez que vieron un pinche animal extraño, lo primero que me pensaron es... ¿Y si me lo follo? No. La pinche... La pinche... Toda la mística sobre los aliens raptando gente y teniendo... Y haciendo pruebas sexuales con ellos. Eso obviamente no salió de la mente de los aliens. Salió de la mente de los humanos que decían, ah, sí, me llevaron los aliens. O sea... Es que siempre he estado ahí. Y me violaron. Quizás lo más calmadito es de que la punta del iceberg de que, como dicen todos estos que estamos mencionando, que siempre los hemos visto ahí, que caen en esta categoría. Pero luego te vas más al fondo y está como el libro de... Me casé con un Lizardman. O sea... Claro, claro. De hecho estoy viendo que hay toda una saga que se llama Monster Obsession. Bueno, Monsters... Como que empieza con Monster y luego dice cosas diferentes. Como Monster Obsession, Monster Mansion, Monster Madness. Y hay gente que se hace millonaria de esto. Pues no te voy a ir muy lejos. Hotel Transilvania, ¿no? Hotel Transilvania. Hotel Transilvania es un Monster Romance. Monster Romance. Oye, pero es el de que se casó con un Lizardman. ¿Cómo sería Lizardman en español? Hombre lagarto. Con un hombre lagarto. Pero la descripción de que Scally Grumpy built Soul Coddle. Ay, no, ya. Caray. Escamoso, enojón, pero cozy. Pero papachable. Pero papachable. Papachable. Así es. Así es, Ben. No lo entiendo, anda. No lo entiendo. No sé, no sé. Y luego lo peor es que dice USA Today Best Selling Autor. O sea, es Best Selling el cabrón que escribió esto. Que normalmente son minas. ¿Cómo se llamaba el nombre el otro mí? El que me dijiste, el de la leche. Morning Glory. Morning Glory Milking. El nombre está bien pasada. Milking from Steve se pasan de ver. Y lo primero que sale cuando googleas eso es fanart. Y dije, ah, caray. ¿Le dará click? No. No, no. El autor o autor se llama CM Nazcosta. Ok, ¿está anónimo? No, no sé. O no sé si sea un... No, pero muchos autores o escritores... Se cambian el nombre, ¿no? Se cambian el nombre. No sé. Ajá, no hay fotos. No hay fotos. A lo mejor, a lo mejor, quién sabe quién sea. Puede ser... ¿Cómo es que sea un vato? Porque no abraza su arte. Porque no abraza su arte. Que estaba viendo una serie así de algo. Y había un caso de un niño que es el que escribía... Bueno, un niño como 17, 18 años allá. Que escribía estas historias como eróticas. Pero tenía alguien que se las vendía. No me acuerdo qué serie es. Pero era un caso como que demuestra la semana. Y ese era el caso, ¿no? Que andaban investigando. Porque al parecer uno de los libros que escribió estaba causando problemas en algo del FBI o algo así. Ok. Pero sí, normalmente podría ser cualquier persona, ¿no? Parece que sí es mime. Pero quién sabe, güey. Pues quién sabe. No, no, no. No sé. ¿Quién sabe? Porque Anónimo, ¿por qué no abrazan eso? Abrácelo, abrácelo. O sea, hay mucha gente fan de esto. Pero la gente a veces quiere creer. Digo, no es como que... Es cierto. Porque no es como que vas a una reunión y estás platicando casual con los del trabajo y empiezan a decir que están leyendo en la semana y tú de... Yo leí y me casé con un hombre lagarto. Leí. Yo sí lo diría. ¿Qué? No, qué. La pinta del Don Quijote, el alquimista. Y tú de... El principito. Con mi glorita. Ando leyendo... Yo ando leyendo. Me enamoré de un minotauro sacándole la leche. Ese es el nombre en español. En inglés, morning glory. Sí es mina, sí es mina. Sí es mina, sí es mina. Bueno, puede ser que tenga una foto de mujer en su perfil. No sea mujer, no sé, güey. Porque no hay mucha información aquí. Ahora, o sea, si tú estuvieras leyendo un libro erótico, luego, y el nombre fuera a una mujer que está escribiendo ese tipo de libros eróticos, te quisieras quedar con esa imagen y no que sea un vato gordo o... Un degenerado de su escritorio. Es que está escribiendo el pito de mi notado. Por eso, a lo mejor, como dices, es una pantalla nada más para que crean que... Ah, sí, sí. Eso como que les prende el mar. Una mina bien cachonda. No sé, mi pero, trabajando en la ahorrera, que tiene una selección de libros muy amplia. Vas a echarle ojito. A mí lo que se me hace chistoso es que, obviamente, los libros de romance venden un putero. Y yo cuando los veo, me puedo dar cuenta que es la cosa más chafa del mundo, pero por algún motivo vende millones y millones de copias. Y hay todo un universo de romance con deportistas, güey. Con deportistas. Ay, fíjate que una vez yo leí un libro que me gustó mucho, que era de romance y era de un jugador de hockey. Y una entrevistadora. Alguien que trabajaba de entrevistas. A lo mejor son los que te estoy diciéndome, porque hay como una trilogía o algo así que se llama... Que se llama... Se llama Pockin' Wild. Como de Pock. Como el Pock de hockey. Pero se llama Pockin' Wild. Y creo que la trilogía es Pockin' Wild, Pockin' Around. Ok. Yo lo leí en español. Ay, Pockin' Suit. ¿Cómo será en español eso? Porque el título es en español. No se podría traducir. Porque... Porque... Pues les dicen Pock, ¿no? Porque es un... Ajá. No se podría traducir porque es un Pong en inglés, pero... Es que recuerdo que... No recuerdo el título del libro que te comento, pero era un título así como muy... Muy silly. Pero no tenía nada que ver con jergas deportivas. O sea, era un libro así como que... Ay, me enamoré de él. No sé qué. Pero hay muchos. Hay muchos. Hay sagas de... De deportistas de hockey. Hay sagas de... De fútbol americano. De futbolistas. De jugadores de tenis. Serán fanfics de las jergas. El libro es el que está ahí atrás, mi romance de verano con Cristiano Ronaldo. Mi romance de verano con... Con cierto jugador de fútbol. Cierto jugador de fútbol. Ronaldo Cristiano. No puedo decir su nombre, pero me contactó por Instagram y me dijo que me quería follar. Es como... El de 50 sombras de Grey que es un fanfic de Crepúsculo. Increíble. O sea, ese dato sigue siendo increíble para mí. Sí. ¿Sabes qué es lo triste de eso, mi? ¿Qué? Por ejemplo, lo de... Lo de... Lo de pinche 50 sombras de Grey que es como que el... Vendió millones de copias por ser el sueño de las minas de... Ay, sí, un millonario va a llegar y... Y me va a querer follar y... Y me va a castigar. Y me va a morder la nalga. Sucede en la vida real y lo cancelan. Pues es que tiene que haber permiso de ambas partes. Habiendo permiso. Habiendo permiso. Yo sé que siempre saco... Siempre saco a colación que cancelaron a Armie Hammer, ¿no? Pero literalmente es la historia de 50 sombras de Grey, pero no se vale. No se vale porque es la vida real. Pues míralo también. Recuerdo que hay un libro... Una saga de libros muy famosos que tenían le hicieron película que se llama After. Y ese es un fanfic de Harry Styles. ¿Qué? Y hay todo... Hay todo una saga, un hilo gigante que hasta Harry Styles tiene bloqueada en Twitter a la autora. ¿En serio? Sí. Así es. De hecho, si ves las películas, el prota vato es Harry... Es un vato que se parece a Harry Styles. Estoy viendo aquí la colección. Se llama After... After We Collided, After We Fell, After Ever Happy. Y el último episodio se llama Before. Sí. Así es. De Ana Toto. ¡Oh! Ya se ha visto el trailer de las películas. Sí. Ese es un fanfic que salió de Wattpad de One Direction y el prota era Harry Styles. O sea, el interés amoroso. Y te digo, ve el vato de las pelis es Harry Styles. Literal. No se parece tanto, pero sí puedo... Sí tiene la fina. Sí tiene la fina. Pero cuando estaba más morro, ¿no? Cuando estaba en One Direction. Sí, porque aquí trae el pelo corto, sí, man. Sí, man. Sí, man. Oye, cinco películas. Sí, es un verbo de películas, güey. Qué loco, güey. Bueno, regresando al Monster Romance. Mira, yo no soy quien para criticar. O sea, si a ti te gusta, adelante, provechito. Provechito. Tiene nada de malo. Pero, no, pues no le haces daño a nadie. O sea, no es como que vas a la oficina y vas a contar que leíste ese libro. O tal vez sí. Si estás sin confianza, maybe sí. Sí. A mí se me preguntan, ¿y qué viste el fin de semana? Y yo, uy, no, déjame contarte. Vi un anime de una turborruca, así. La turborruca, sí. Pero ya les interesa, ya les interesa al principio. Ah, ok. Y ahora, oye, pero ¿qué viste? Recomiéndame algo de eso que ves. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánta leche le secó el Minotaur? Sí, sí. Este, hoy, no, y lo también recuerdo que habían escenas en que explicaban como que era normal que a veces los Minotauros dejaran propina. El fetiche de la ruca, de la autora por completo. Pero si van por dinero, ¿o por qué van a... Sí, aparte se supone que es una clínica y según esto, el cuarto donde se meten a hacer la ordeñación está de que esterilizado, súper profesional y las técnicas están de que en guantes y bata y así, ¿no? Como muy profesional, muy de medicina. Pero luego está esto que dices que los Minotauros les dejan propina y es como, ¿por qué? Si él es el que va a ir a donar y le están pagando por donar. Pero aún así, te la están jalando. Yo dejaría propina también. Por educación. Exacto. O sea, es como si voy, es como si voy a la pinche y a donar. Mira, voy, es exactamente la misma situación pero con humanos. Voy a donar esperma. Llego y me dicen, Simón, pásale aquí, te vamos a pagar, no sé, 200 dólares por llenar este frasco. Ok, perfecto. Ala. Entro al cuarto y está ahí la Milk Technician. A ver, joven, siéntese aquí. En guantes y bata. Acuéstese aquí, póngase cómodo, se escupa en la mano y empieza. Abra la pierna. Oye, no voy a hacer que luego alguien publique los pantalones. Alguien publique ahí en el Facebook de ese libro de que no me dejaron propina o algo así, aunque ponga la nota ahí. Soy Milk Technician en la vida real y nadie me dejó propina. A ver, o sea, si tú lo plasmas así y estamos en un contexto en que es una clínica. Donde es normal. Ajá, es una clínica y estas muchas veces son, pues, técnicas, no, no, o sea, no son otra cosa, entonces. Es como las que ponen uñas, son Nail Technicians. Ajá, mira, si yo fuera, si yo trabajara en Milk Technician, a mí me envergaría que me quisieran dar propina si no es, ¿de qué hora? Si no es masaje feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es el concepto que es una clínica y estás, este, donando para medicina. Ajá, profesional. Y es como que, güey, no es, no es otra cosa aquí, no me estás dando propina. que a mí, yo tengo un salario, yo no lo hago, o sea, ¿sabes? ¿Sabes? O sea. Pero, me imagínate, o sea, imagínate que hagas, no sé, 50 puñetas al día y que cada uno te dé, y que cada uno te dé, la mano mamadísima, y que cada uno te dé, no sé, 50 dólares de propina cada uno, imagínate. Ay, no creo, 50 dólares de propina, pero estamos en Estados Unidos o en México. En Estados Unidos, obviamente. En Estados Unidos, ok, ok, me la pensaría, me la pensaría si envergarme o no. Aún así, ofendida, ofendida, pero lo tomo. Aún así, o sea, imagínate que, aquí no es prostitución, aunque estuvieras en México, además de que tu salario te dieran, no sé, 100 baros de propina por 50 puñetas, ya son 5 mil pesos a la semana, bueno, al día, digamos, imagínate que haces 50 puñetas diarias. O quizás esta civilización de humanos minotauros y mans monstruos, ya le llegó esa cultura de pedir propina por todo. Así como en el Carl Jr. Si piden propina por servirte una pinche hamburguesa en el Carl Jr., ¿crees que no vas a pedir propina por puñeteársela a un toro, Supóngase, si lo pones así, sí. Por supuesto que sí. ¿Gusta dejar una propina? Si le gustó el servicio, por favor, deje su propina. Y el frasquito así ahí en el suelo. O le volteas la iPad para que te deje ahí la propina. ¡No! ¡No! Mientras te quitas el guante después de haber hecho el jale. Yo siento que está legal, yo siento que está legal que haya propina. No sé, pues supongo, no sé. Igual no trabajaría de Milk Technician. No trabajaría de Milk Technician, me. No, no me debería estar ordeñando un minotauro. Si es que estamos hablando de un minotauro, pero si hay otros animales, a lo mejor llega un hombre lobo, bueno, un, o una medusa ahí, no, o hombre, no sé. es que eso no es lo que no nos dijo la May, eso, si solo tienen toros, si solo tienen toros. Es solo de minotauros. Ah, como que eso para la medicina está la Viagra. El Viagra mágico solo lo sacan los minotauros. Ajá, es con el semen de minotauros. Y ahora otra cosa, esa protagonista estudió para ser Milk Technician o... No, es una universitaria que ocupa dinero y vio esa bacán. Jalecito de verano, literalmente un jale de verano. Ya veo, ya veo. Pero, en fin, eso no es. Estoy dentro, voy a tener que leer eso, me voy a tener que leer eso. Bueno, al que le he interesado. En el Kindle, la que es la ratta. Oye, Leo, ¿qué estás haciendo ahí en el Kindle? Yo. No, nada. ¿Por qué tienes un copino entre las piernas? Porque tienes tres pantalones. Voy al baño. Oye, ¿a qué hora vas a salir a comer a tu tía, eh? ¿Por qué? ¿No vas a ir? ¿No vas a ir? ¿No vas a ir a trabajar? ¿No vas a ir al banco? ¿No tenías algo que hacer? Ajá. Oye, y fíjate que datos, aquí en Goodreads, el Morning Glory Milking Farm está en segundo lugar de bestseller de Monster Romance. En primer lugar es uno que se llama A Soul to Keep, que es como un pinche monstruo que me da miedo, pero, ajá. Ok, ok, muy bien. Pues entonces, a la hora es como un pinche demonio esta madre. Me da un putero de miedo, yo lo veo y me da, güey, ¿cómo me voy a excitar con eso? Me da miedo. Ah, bueno, tiene la máscara del, de este, hay un anime, ¿no? De una muchacha que se casa con uno de esos. Ese anime no lo entiendo. No sé qué es. No, no lo he visto, pero se llama algo The Bride, no sé qué. The Bride, Magician Bride, sí, 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 que el mago es un, es una cosa, un monstruo con cara de calavera, como de venado. Ay, no sé, está muy horrible y tampoco no entiendo ese anime. Estoy seguro que el emo nos podría explicar de eso, no un saludo emo. De hecho, el emo en ese momento está ordeñando un minotauro. Sí, ok, estamos hablando de monstruos, Wanda, no de animales, son monstruos. Es diferente, es diferente, es diferente. Es diferente, que además aparte, bueno, no, ya nos vamos, ¿verdad? Sí. Ok, adiós, amigos. No, 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 pues, este iba a decir que el enfoque de este libro siempre es estar describiendo el aparato del minotauro. Claro, claro. Y, pues, si yo lo pienso, pues, yo lo pienso como unas ubres de vaca, pero no sé cómo será, no sé. No, ¿por qué habría de ser ubres? Es un pito de toro, me, un pito de toro. ¿Por qué? Pues, pues, porque le saca leche. ¿Por qué? No, ay, Dios, ay, es que, o sea, no es un humano, o sea, no creo que sea un pito como de hombre, ¿sabes? Debe tener un pito de toro, es lo que debe tener, es lo que debe tener. Utiliza el Google para googlear cómo se ve el pito de un toro. Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya sé a lo que va, sí, 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 o sea, literalmente hay gente que, que come testículos de toro. Claro, claro. Hay gente que, ahí en cualquier parte, es que ahí en México, ¿no? Te va a dar los taquitos. Muy bueno, sí, muy bueno, yo los he probado. Ahí, y de hecho, te dan poderes sexuales, como todo, normalmente cuando comes algo así, puedes decir, ay, esa madre, te pone bien parking, ok, ok. Pero sí, yo he escuchado que sí te marea el sabor, como que. Sí, porque tiene mucho, mucho, mucho poder, mucho poder sexual. Mucha vitamina en realidad. Algún día, algún día. Están muy ricos, muy ricos. Manjar afrodisíaca de los días. Muy bien, googlen, ¿cómo ordeñar un toro? Ese fue el tema de la May. Porque me imagino, porque me imagino que terminan haciendo algo, ¿no? Me imagino. Por supuesto que sí, por supuesto. El pedo es que, el pedo es que sí está raro, porque o sea, sí, sí, ya rosa en la Zofilia, en realidad, o sea, sí es. Pero como es un monstruo que no existe. No, es un minotauro. Te lavan las manos. No, no, no existe, no existe, no existe, no existe. Pero. Es un unicornio, es un unicornio, no me estoy follando un caballo, es un unicornio. hay un flashback, ¿no? A la época donde los griegos están ahí y Hércules así y todo, con un minotauro. Es un minotauro, es un minotauro, que no. No existe, no existe. No existe. Hércules ajalándole el pinche. No existe esto. A un ciclo, pero. A un ciclo, pero. A la peruta, a la peruta. Un derogía, a la monstruo. La verga. Bueno, eso fue el de la Zofilia Vara. Bye bye, Banda. Pichi Hércules. Pichi Hércules. Pichi Hércules. Pichi Hércules. Pichi Hércules.